Dijimos que aquí era de Juchitlán, Jalisco y aquí está el arco que nos habla de bienvenidos. Muy bien, vamos a ir ahora con la señora. A ver señora, ¿dónde está? Nos escondan de los temas de los saludos a los seres queridos. Sí, pues a mis cuñadas. ¿En qué parte están? ¿En Estados Unidos? Sí, en Florida. Bueno, pues. Y otros están en Nueva York, algo hace un cuñado. Pero saludos a todos. A toda la gente, pues. A todos en general, ¿verdad? A todos en general. Y aquí desde Juchitlán, ¿verdad? Juchitlán, Jalisco. Ándale, pues. Pues muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Diana. Diana. Rincón. ¿Diana Rico? Rincón. Ah, Rincón. Sí. Entonces, ¿usted cómo dijo que se llamaba amigo? Francisco Macías Pamprón. Ah, pues somos Tocayo. Yo soy Francisco también. ¿También? Bueno, yo soy Francisco Maldonado. 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 Bueno, pues. Ahí cuando quieran ver mis videos en YouTube. Yo me llamo Francisco Maldonado Tonalá. Esa es mi página. Ah. Esa es mi página. Esa es mi página. Maldonado Tonalá. Y vamos a entrar aquí al peblito para ver qué les parece. La entrada aquí a este hermoso pueblo de Juchitlán, Jalisco. Como les digo. Hay pueblos muy hermosos que no conoce uno, pero están muy bonitos. Por mí y mis amigos, aquí vamos en Juchitlán, Jalisco. Vamos derecho al centro. A ver qué les parece este hermoso pueblito. Como les comento. Son de esos pueblos tranquilos. De todo donde reina la paz. Bueno, eso digo, ¿verdad? Pues yo no sé de cómo son las cojas aquí. Pero pues se ven pueblitos tranquilos. Y muy bonitos. Aquí vamos derechito a... Llegando a la plaza. Que son como unas seis cuadras. Y pues ahí vamos poco a poco. Miren, también aquí vemos que hay... Hacen también chicharrones. Hacen chicharrones y pues hacen muchas cosas aquí de comida. Y luego pues también hay tractores que van a trabajar. Miren, como pueden ver. A ver. Miren. Aquí la gente es muy amable. Que saluda. Y pues eso habla muy bien de un pueblo. Y ya ven que... En una ciudad se encuentra uno y no se pela uno. Pero aquí sí. A ver. Dehorita vamos ya. Ya casi llegamos a la plaza. Aquí de Juchitlán, Jalisco. Para que veamos. Cosas nuevas. Aquí de... De los videos que yo hago para todos ustedes. Miren, aquí están unas calles que no sé ni cómo se llaman. Pero bueno, todos somos. Todo se ve bonito. Como pueden ver. Aquí está. Miren. ¿Qué les parece? Entonces. Hoy vamos por nuestro caminar. Aquí por todas las calles. Y vamos poco a poco. Aquí también tenemos un Oxxo. Aquí en Juchitlán. Aquí por estas... Por estas calles. Que no sé ni cómo se llaman. Pero bueno. Vamos. Vamos ahí poco a poquito. Viendo aquí el pueblo de Juchitlán. Jalisco, México. ¿Qué les parece, mis amigos? Por mí, mis amigos. Ya mero vamos llegando a la plaza. Aquí de Juchitlán, Jalisco. Ahí ya se ve el templo. Y pues ya vamos llegando aquí. Como tienes el mero centro. Aquí de Juchitlán, Jalisco. Hola, señoritas o señoras. Buenos días. Tengan todos ustedes. Así de que aquí venden tacos. ¿De qué venden tacos hoy ya? De nada. No venden choritos. Ah, mire. Pues vamos a hacer... Andamos haciendo un video. Para que toda la gente venga. Sus tacos. Y vean los sabrosos que están. Ahí hay lonches, burritos y quesadillas también. Ah, mire. Qué bonito. Qué bien. No, pues ahorita... Yo me he hecho unos tacos. Pero ahorita vamos a pasar. ¿De pasadita? Está muy bien. Me gusta mandar saludos a toda la gente que va a ver este video. Ah, cómo no. Saludos a toda la gente que nos mira, ¿verdad? Pues a sus parientes que tengan en el otro lado, en Guadalajara. Ah, sí. A mi hermana en Estados Unidos. Se llama Betty. ¿Betty? Sí. Ah, bueno. Rola Jiménez y luego en Tijuana. Tijuana a Irma. Y a todas las personas que nos ven, ¿verdad? Usted, díganme a todos ustedes que acá por prisa no llevamos. Sí. Gracias. ¿De parte de quién? De Silvia Ruelas Jiménez. Ah, de aquí de Juchiflán, Jalisco, ¿verdad? De Juchiflán. Ande, le pese. Ya dijo. Entonces, este, dijimos que a todos en general, ¿verdad? Ande. A todos en general. Sí. Ande, le pese. Bien, amigos, ¿qué les parece? Aquí la calle es aquí de Juchiflán, Jalisco. Ande, un maldonado. a ver mija usted no quiere mandar saludos a todos sus seres queridos que tenga por ahí a sus primos, hermanos tíos, sobrinos ándele, mándele saludos aprovechando que andamos aquí este video lo va a ver todo el mundo ay Dios si, pues para que vean pues un saludo para todos los que están mirando a sus hermanos a sus primos, sobrinos y tíos pues con los dos en general andele, pues ¿cómo se llama? Kenoveva Kenoveva, ¿qué? Ramírez Araiza andele, pues para allá van los saludos muy bien aquí está antes de llegar aquí al templo aquí se ven las torres podemos ver aquí está nuestra tortillería tortillería el malino de aquí de y de aquí de Puchiflán, Jalisco como pueden ver aquí la gente viene a las tortillas viene a sentirse de tortillas porque van a comer bueno, miren vean cómo se sacan los tortillos de aquí de la gente viene a Puchiflán, Jalisco a como pueden ver, vean aquí nos despachan bueno, bien muchachas buenos días saludos a toda la gente que va a ver este video mando un saludo no sean malitas para que toda la gente que va a verlo amigos aquí está la tortillería bien más que bonita la gente aquí pizlas para vamos a las las o 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 Aquí estamos en Chimblan, Tarisco, México Aquí está la calle No sé cómo se llama, pero ahí está Vamos a ver ahora, aquí al centro A ver qué les parece Bien, aquí tenemos el templo de Chichitlán, Jalisco Ahí podemos ver su atrio Todo muy hermoso, muy bonito Aquí en Chichitlán, Jalisco, como pueden ver Es un pueblo bien tranquilo, muy bonito Aparte de eso, también está muy bonito este templo Vamos a continuación, vamos a pasar al atrio para que todos ustedes vean Hola, buenos días Buenos días ¿Cómo está usted hoy día? Pues jodido, como siempre No, pues estamos todos pues, ¿no? No, pero usted no lo vea que traiga gordoncito Ah, no, bueno, de salud, pues estamos bien, ¿no? Todos estamos ricos de salud, ¿verdad? Yo casi no me dejan dormir ahí en la... me enfrento en la casa No me dejan dormir nada Casi no Oiga, ¿no quiere mandar saludos a toda la gente que va a ver este bonito video? A sus parientes, a sus hijos que estén en el otro lado, sobrinos No, pues al otro lado no hay ni uno Bueno, pues mándale saludos a toda la gente que va a ver este video Bueno, pues eso sí, se lo pueden mandar, ¿verdad? Claro que sí, va, todo mundo lo va a ver Sí ¿Cómo se llama usted hoy día? Alfonso ¿Alfonso? Sí ¿Alfonso qué? ¿Para que vea la gente? Aguilar Ramos Alfonso Aguilar Ramos, de aquí de Juchitlán, Jalisco Y le manda saludos a toda la gente, ¿verdad? Todos Los que se acuerdan de nosotros que algunos ya se fueron de aquí Porque hay mucha gente que se está yendo para el otro lado Oiga, usted que me puede contar acerca de aquí, del pueblito ¿Cuándo son sus fiestas o algo de aquí? Pues, ya sus fiestas ya pasaron Ya este, pues es el 12 de diciembre Y luego hacen gallos allá al otro lado De la Plaza del Toro Oiga, eso sí No, pues, ande después, Alfonso Mucho gusto en conocerlo, ¿eh? Igualmente, gracias Gracias Vamos a hacer video aquí del templecito, también para que salga bien bonito Para darlo a conocer, ¿eh? Sí Pues, la pura verdad no sé ¿No tiene el temple de la Virgen de Guadalupe o algo? No, pues, si tiene Una imagen, por donde quiera Ah, bueno, pues ahorita vamos a investigar, ¿eh? Muchas gracias 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 Bien, amigos Bien, amigos Pues, ya nos, Alfonso ya nos comentó Ya nos dijo Y, pues, ya nos, nos dijo aquí de Muchitlán Jalisco Vamos a ir al templo a ver qué les parece, ¿eh? Bien, amigos Esta iglesia, así como la ven Hermosa, bonita y antigüita Le hicieron en julio de 1937 Bueno, en 1937 la inauguraron, pero Desde mucho antes ya la, ya la habían hecho Entonces, vamos a ver qué les parece Ahorita que entremos aquí al atrio, como pueden ver Es un atrio muy bonito Muy antiguito, con su barandal y muy hermoso Hola, joven Buenos días, ¿cómo están? Muy bien ¿Qué les parece aquí este hermoso pueblo de Fuchitlán? Bonito, ¿eh? ¿Tú eres de aquí? No, soy de Picor No, no te lo gustamos Está bonito, muy, muy antiguito Pero bien bonito Yo, en personal, ahí me gustan mucho los pueblos Y, pues, me gusta mandar saludos a toda la gente que va a ver este video Que son videos para YouTube Ah, ¿de parte de quién? ¿De parte de quién? ¿De parte de qué? Carlos Andale, pues amigo Carlos Gracias, hasta luego, ¿eh? Bien, amigos Vamos a continuar con nuestro video Y vamos aquí Y vamos aquí Entrando Aquí a... Vamos entrando aquí al atrio Como podemos ver, es un atrio muy bonito Muy antiguo Muy antiguo Y muy, muy, digamos Ya tiene sus muchos, muchísimos años Como les digo Y vean nomás la fachada que tiene este hermoso templo ¿Qué les parece? Está muy bonito Está muy bonito Ahí vamos a ver Y también aquí era un panteón, amigos Fíjense todos Todos los atrios Eran panteones aquí de... Eran panteones de todos los templos antes Nada más que ya... Pues ya no Ya... Todo cambiaron Aquí está un muchacho Vamos a ver si se deja entrevistar A ver qué nos dice, ¿eh? Hola, joven Hola, joven Buenos días Buenos días ¿Cómo está usted, amigo? Muy bien, ¿y usted? Pues está bien, aquí andamos Nada más que ahora nos tocó venir para acá a hacer video Sí Para YouTube Para que todo el mundo vea Por lo bonito que está aquí Este pueblito Sí De Juchitlán Este... Más o menos... Me voy a decir más o menos como este templo Como cuántos años tiene este templo de Juchitlán Ya tiene más de 100 años Más de 100 años Sí ¿Y cómo se llama el templo? Es que todos tienen un nombre Es el templo del Sagrado Corazón de Jesús Templo del Sagrado Corazón de Jesús Sí Muy bonito, ¿eh? Muy bonito Sí Y muy hermoso Aquí, ¿cuándo son las fiestas, jovenazo? Las fiestas del Sagrado Corazón son en junio En junio Y se celebran a la Virgen de Guadalupe en diciembre Oh, mira qué bien Sí Oye, según me dijeron La gente... Ya ves que dicen ¿Aquí era hasta en un pantión antes todo este atrio? Según dicen, sí Me comentó un señor que aquí era pantión todo esto hasta por allá ¿Verdad? Sabes antes me dijo que... Llegaba pues... Porque ya antes todos los pantiones eran... Estaba el templo a un lado y eran pantiones, ¿verdad? Pues ya todo cambió, se modernizaron y pues ya Ajá Pues, eh... Me gusta mandar saludos a toda la gente que va a ver este video Pues un saludo a todas las personas que nos ven Y invítanos que vengan aquí a conocer tu hermoso pueblo Sí ¿Verdad? Aquí los esperamos cuando gusten A las fiestas del Sagrado Corazón en junio Y a las fiestas de la Virgen de Guadalupe en diciembre Sí ¿De parte de quién? De Paco, el Santistán Ah, pues somos tocayos También llamo Francisco Sí Ay, cuando quieras ver mis videos tocayo Le pones Francisco Maldonado Tonalá Y esa es mi página en YouTube Sí Gracias Andele pues Vamos a pasar al templo, eh Andele paso Gracias Bien amigos, ¿qué les parece aquí? Ya entrevistamos aquí a la gente Aquí de, 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 de aquí es la que están De tu calle Paco Y pues aquí vemos su, su amplio Su amplio este atrio Y vamos a pasar A este templo Que ya tiene más de 100 años Es de 100 años de antigüedad Y pues vamos a ver, ¿qué les parece? A ver A ver Aquí tiene una puertita Miren todos los templos acá tienen puertita Donde tú le abres Y te metes Y ya estás adentro Ay Dios Miren como tiene piso de madera Este templo El Salvador Corazón de Jesús ¿Qué les parece? Está muy hermoso Miren que hermoso templo Tenemos aquí un color Juchitlán, Jalisco ¿Qué les parece mis amigos? Vamos a pasar hasta el fondo Para que veamos A ver cómo está Por dentro Porque si se fijan Es una belleza Este templo Ya a pesar de que Ya tiene muchísimos años Más de 100 Podemos ver Que se conserva En un muy buen estado Vean para el techo Vamos a tomar No, no, no No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.